Alianza A, Alianza C, partido de categoría 2012-2013, el tiro libre, la pelota que pasó por delante del arco. Domingo, una jornada ventosa. Torneo Martín Garrido de fútbol infantil que organiza la dirección de deportes de la ciudad de Cutracó. La fecha comenzó ayer sábado y continúa este domingo. Gana 2 a 1, una de las alianzas. Allí viene el toque, la pelota que se fue por sobre el travesaño. Toque de calidad, ahí ha sido, pero la pelota se fue por arriba. Están jugando el segundo tiempo del partido. Salida del fondo. Vamos, la pelota que se llama. Trata que se juegue ahora en mitad de cancha. El cobro del árbitro. El pedido de asistencia para uno de los chiquitos. Está caído en el piso. Bien, el bote a tierra para retomar el partido. Allí sale la alianza con la camiseta celeste. La pelota que está en disputa. Siga, siga de los padres. De los papás que acompañan a los chicos. La pelota que se fue por el fondo. El saque del arco marcó el árbitro. Alianza A, alianza C, categoría 2012-2013. Eras perdido del ex Super 8. Saca el arquero. La pelota que está rebotada. Se recuperó. Busca el cobro asociado. Intenta desbordar por la derecha. No puede. Sale la otra alianza. No puede.